Estamos ahí asoleándolos como garrobos, ahí ni siquiera los atienden para nada. Si esta gente aquí está todo el día aguantando hambre, aguantando sol, ellos tienen aire acondicionado. ¿No cree usted que es una tristeza? Molestos y ofendidos se mostraron los solicitantes del Documento Único de Identidad en Santa Ana. Este es el resultado de la paralización de labores que empleados del Registro Nacional de Personas Naturales desarrollan en el país. Ellos exigen un bono de 300 dólares. Al servicio irregular se suma el maltrato. El problema aquí en el Duyicentro es bastante ineficaz por el motivo, para empezar, de que si todo el personal a veces que más madrugas viene como a las 3, a las 4, a las 5, y ya hay un montón, un grupito ahí de que debía tener mucho cuidado las autoridades, en que se basan de la situación y la verdad es que no tiene que ser así. Los usuarios denuncian que la situación es aprovechada por personas sin escrúpulos. A 5 dólares lo pasan a la persona más adelante para que salga más luego, pero es demasiado abuso ante toda la gente, porque la verdad es que estamos en una situación muy difícil, somos pobres y no es posible que se valgan de la necesidad de la persona. Cada opinión solo refleja el malestar de la población. Yo vine el lunes a las 4 de la mañana, no me atendieron. Vine ayer, tampoco lo pude tramitar. Me dijeron que el archivo mío no aparece. Es problema mío que el archivo mío no esté en este fallo. Entonces ahora me dijo, vine y traigo mi archivo. Ahora la señora no puede atender, porque las señoras delegadas están de vacaciones todavía, cuando apenas comenzamos a comenzar el año. Según cifras estimadas, desde que este Duicentro reabrió operaciones este año, ha recibido a un promedio de mil personas por día. Mientras tanto, los manifestantes sostienen que endurecerán las medidas si no tienen respuestas positivas. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.